Para los que pidieron la canción de Bitcoin Ahí les va la canción de Bitcoin Yo les pago a mis empleados con Bitcoin Eso es mejor con esta aplicación Donde ganan un montón con Bitcoin Ellos eligen si quieren invertir con Bitcoin Para ganar un montón Con Nayib, Nayib, Kele Bitcoin va para arriba Nadie quiere vender su Bitcoin Porque están ganando dinero Con Bitcoin Con Bitcoin Aquí a nadie lo diga Y él es aplicación Y se gana con Bitcoin Con Bitcoin Con Bitcoin Segunda Y él es aplicación ¡Gracias!